En el verde césped del Edén, célebre sede de creyentes, el decente Efraín se estremece. Tres deberes de mes leen el templete del regente. Defender el vergel del hereje rebelde. Tener fe en el celeste jefe de Tesperene. Ser excelente. El membrete del jefe es esplendente. Se ve de kermés. Esther se embellece enfrente de Efraín. Es de temple terrestre. Cree levemente en el deber. El degenere en vez de repelerle, le vence. Se ven brevemente. Temen se decrete el envejecer. Se envenene el éter. Se cercene gente. Se eleve el jerez. Desde el estrés del jefe, el Edén decrece. El excedente le pertenece. Se ejercen leyes dementes. Se debe beber detergente en vez de leche. Ser pelele. Ser pedestre. Ser deferente. Es menester entretenerse en tejerredes. Emprender rebeldes. En el este, trece rehenes perecen de sed. En el frente, fenecen de herpes, de peste. El Edén se enegrece. El rebelde merece el Belvedere. Esther, eres efervescente. Ten en mente el menester del jefe. Es retevemente. De repente crece, reverdece, expeleceres. Ese vegete me prende. Es jefe, regente, gerente. Perenemente deberes. Llenenme el neceser. Llenenme de peces. Repten. Trepen. Dejen de verme. Recenme preces. Enderecense. Respétenme. Festejenme. Presérvenme. Perenemente deberes. Perseveren. Refrenen. Refrenden. Esperen. Preferentemente. Esperen. Vejete. Vejete. Vejense. Se cree el ser. El tres reyes. Es el jejen del Edén. Esther, detente. ¿Pretendes descreer de él? Efren temerle ese endeblez. El presente debe ser del rebelde. Él es terrestre. Él es en vez del jefe. De él es ese, dejen de depender. Ese, mézclense. Ese, bésense. Ese, decense. El entender debe extenderse. Ester, se te mete el rebelde. Emerge, Efren. Eres decente. Despréndete de ese telele. Es mesmes de Bedel. Ve de frente. Merece se te respete. Se te deje beber. Esplender semen. Tenderte en el césped. Merece se te revele el ser del éter celeste. Se te eleve. Se te deje emprender. El emprender es el eje del entender. Efren se mece. Es el deber del jefe en frente del descreer rebelde. Teme, le deshereden. Le echen del Edén. Le fleten de res. Le llenen de retes. Ester, le embebe. Se mete en él. Le vence. Tenerme en el césped. Tenerme tres, trece veces. Excederte. Es, es excelente, Efren. De repente, del éter emerge el celeste jefe. Ejem. Dejen de entenebrecerme, seres febles. Vermes. Reflejenme. Venérenme. Échense. Les generé deheses en el retrete del Edén. Les presté el verde Edén. Les exenté de fenecer. Les estrellé el éter. Les enderecé el pesebre. Les enseñé el deber. Me entenebrecen seres herejes. Les perderé. Les perderé. Recele. Efren. Desde este mes debes merecer el jerez. Te meteré vehemente, Seth. Este deber. Temerme. Terrestre. Te cercene. Ester. Eres gente terrestre. Plebe del rebelde. Te he de vencer. El degenere te preñe. El bebé te fermente. Te prensa estrecheces. Te encrespe. Te desmelene. Desde el Belén, Efren te despeche. Te cele. Te frene. El jefe les expele. Les mete reveses de mentes. El eje del Edén cede. El templete se estremece. El verde se desprende. Se ennegreza el vergel. Se les va a perder el esplendente ser. Ester envejece. Efren le precede. El brete es de meses. De repente, entreven en el célebre presente encenderse el éter. Es el rebelde. Ester. Efren. Espérenme. Serénense. Desenrédense de ese temple. Peleen. Perder el Edén es el destete. El jefe es endeble. Dejen de temerle. Es el este. Depende del creer. Del tenerle fe. Preñez. Éjele. Entérense. Se prevé. Merecer el jerez. Éjele. Se emprende. De este en ser emerge excelente jerez. Estrena en el entender rebelde. Creen en seres. Eleven este terrestre Edén. Céntrense en él. Es breve este entremés. Envelecense. Desense. Desde este mes. Se pertenece. Les pertenece el excedente. Llénense. Bécense. Rebelense. Es menester vencer. El hereje rebelde. Oscar de la borbolla.